El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo encarceló a 27 ciudadanos en lo que va del mes de noviembre. El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas informó que en todos los casos, los secuestrados están aislados y sin acceso a visitas de sus familiares o abogados. Esta ola represiva inició en la semana previa de las votaciones del 7 de noviembre y ha continuado a lo largo del mes. 13 de estos ciudadanos secuestrados ya fueron formalmente acusados por el régimen, señalados por supuestamente infringir las leyes de soberanía y de ciberdelitos. 17 de estos 27 encarcelados son parte de algunas organizaciones o partido político opositor, y 10 son identificados como activistas, analistas, estudiantes y excarcelados políticos. El presidente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, Josué Fiaio, convocó a una sesión extraordinaria virtual a realizarse el próximo lunes 29 de noviembre para evaluar la crisis de Nicaragua. En la sesión se realizará una evaluación colectiva de Nicaragua, conforme a la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, en cumplimiento con la resolución adoptada el pasado 12 de noviembre en la Asamblea General de Cancilleres. En esa sesión, 25 países aprobaron una resolución que declara sin legitimidad las votaciones del 7 de noviembre, en las que Daniel Ortega se reeligió por cuarta ocasión consecutiva, sin competencia política y garantías democráticas. Posteriormente, el régimen inició el proceso de salida de Nicaragua de la OEA, alegando la supuesta injerencia e intromisión en los asuntos internos del país del organismo regional. Organizaciones opositoras nicaragüenses en el exilio demandaron a cancilleres y los miembros de la Asamblea de Gobernadores del directorio del BESI a que no participen en la inauguración del nuevo edificio de este organismo multilateral en Managua, prevista para este 15 de diciembre. Las organizaciones sugieren al directorio del BESI que reevalúen el riesgo reputacional y financiero que significa continuar otorgando financiamiento a un gobierno considerado ilegítimo. La inauguración de la nueva sede del BESI, que se construye en la Plaza Cobirza a un costo de 16.5 millones de dólares, refleja las magníficas relaciones existentes entre el presidente ejecutivo de la institución el hondureño Dante Mossi y Daniel Ortega. Después que organismos financieros multilaterales cerraran sus puertas a Ortega en respuesta a la crisis de derechos humanos provocada por la represión estatal y el estado de sitio policial desde abril de 2018, el BESI se convirtió en el principal proveedor de recursos públicos del gobierno, al que aprobó 2.289 millones de dólares en sus nuevos proyectos entre enero de 2017 y junio de 2021. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en desacato al estado de Nicaragua por negarse a cumplir con las medidas provisionales de ese tribunal a favor de 21 presos políticos y advirtió que someterá a consideración de la OEA la decisión del país. Entre los 21 presos políticos que el régimen de Daniel Ortega se niega a liberar, se encuentran aspirantes a la presidencia, líderes cívicos, periodistas y empresarios capturados en una ola represiva iniciada en mayo pasado. La posición asumida por Nicaragua demuestra que no hay ninguna voluntad de cumplir con lo ordenado por la Corte y constituye un acto de evidente desacato de las decisiones de esta Corte, cita la resolución del órgano interamericano. La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió al gobierno de Nicaragua que evite agravar su aislamiento internacional luego que el régimen de Daniel Ortega anunciara su salida de la OEA. Lamentamos su decisión de denunciar la carta de la Organización de los Estados Americanos. Pedimos que reconsideren su situación y eviten un mayor aislamiento del país, señaló en rueda de prensa la portavoz de la oficina de la ONU, Marta Hurtado, quien también pidió a Nicaragua que retorne a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo adscrito a la OEA. La Asociación Pro Derechos Humanos de España comunicó que la doctora Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, se le concedió el Premio de Derechos Humanos 2021 en la categoría internacional. La premiación se llevará a cabo el 10 de diciembre en Madrid, España. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, confirmó que en Nicaragua predomina la variante Delta de la COVID-19, considerada la de mayor transmisión entre las cepas alfa, beta y gamma, que también circulan en el país según información facilitada por el Ministerio de Salud al organismo regional. El gerente de incidentes para la COVID-19 de la OPS, Silvain Aldigieri, explicó que al igual que en el resto del mundo, en América Latina y Centroamérica, la variante de preocupación Delta es casi la única variante que se está detectando. El MinSA reconoció hasta el 17 de noviembre que en el país circulan las cuatro variantes de preocupación de la COVID-19, pese a tener desde hace seis meses el material de tamizaje molecular para identificar dichas variantes. Varias escuelas privadas confirmaron a Confidencial que la decisión de volver a las aulas de clase en 2022 dependerá del control de la pandemia de la COVID-19 en Nicaragua. Los colegios privados reforzaron sus protocolos de prevención y posteriormente suspendieron las clases presenciales. Luego, en agosto y septiembre, el país vivió su peor ola de contagios desde que se conoció el primer caso de COVID-19 en marzo de 2020. En el sistema educativo público no se esperan grandes cambios desde que el Ministerio de Educación se negó a cerrar las escuelas e implementar las clases virtuales durante los periodos más críticos de la transmisión del virus. Enormes filas de nicaragüenses se registraron en los diferentes puntos de vacunación en la frontera entre Honduras y Nicaragua en busca de la dosis de la vacuna contra la COVID-19. La jornada de aplicación de las segundas dosis de las vacunas contra la COVID-19 para los nicaragüenses inició el 17 de noviembre, sin embargo fue suspendida hasta el 3 de diciembre debido al proceso de elecciones generales en Honduras durante el fin de semana. Las autoridades de la Secretaría de Salud de Honduras informaron que durante la jornada de aplicación de la primera dosis inocularon a 103.611 nicaragüenses con vacunas Moderna y Pfizer. La crisis sociopolítica de Nicaragua será discutida nuevamente en el Parlamento Europeo el próximo 14 de diciembre, según está previsto en la agenda legislativa de este organismo. Los eurodiputados valorarán la situación del país después de las votaciones del 7 de noviembre, en las que Daniel Ortega se reeligió sin competencia política y en medio de una escalada represiva. En su última reunión celebrada en octubre, los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea pidieron a Josep Borrell, alto representante para la política exterior del organismo, que preparara una nueva ronda de sanciones en contra de operadores del régimen orteguista.